En la parte izquierda también tenemos un botoncito que dice Biblioteca y Proyectos de Investigación. Aquí, cuando nosotros accedemos, tenemos dos bibliotecas. En nuestro caso, vamos a utilizar el libro, por favor, cuando, por ejemplo, el material que los docentes carguen dentro de sus materias, valga la redundancia, justamente va a proceder de la biblioteca virtual de el libro. ¿Qué es lo que hacemos? Por favor, damos clic en Biblioteca y Proyectos de Investigación, damos clic en el libro, y se nos va a despegar esta interfaz. Por favor, si deseamos o si necesitamos acceder a la biblioteca el libro, tenemos que realizarlo de esta manera, porque si yo ingreso directamente, solo busco en Google el libro, la primera opción que me va a salir es la de libro.com. Y si yo quiero ingresar aquí mis credenciales, me va a salir que el usuario no existe. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, bueno, la dirección es distinta, porque la dirección nuestra es justamente de un campus institucional. Esta dirección está orientada justamente hacia el instituto. ¿Cuál es el usuario y cuál es la contraseña para ingresar a la biblioteca virtual? El usuario y la contraseña es su correo electrónico, en este caso de la compañera Daisy González, y la contraseña por defecto que usamos es Easter 2022, la primera letra y con mayúscula la primera vez que accedemos. Así entramos, por favor, a la biblioteca virtual, para poder hacer cualquier consulta o para poder hacer cualquier investigación.